¡Suscríbete al canal! El aspecto de tu personaje, elige el color, tipo peinado, sexo, el tipo de piel, vello, facial, todo lo que necesitas para mostrar tu envidia, fuerte especial, hay por fin que ya añadieron que puedas contactar con el comerciante por la radio, bueno que te llegan los objetos que vas a necesitar porque es que es una hueva y gastar pura energía para ir a donde está el comerciante y ver lo que te pide. Luego volver a la casa y volver de regreso a darle las cosas. Pues mejor que te llame desde la base de lo que quieras, ese es el comerciante, te pondrá mucho en contacto contigo por radio, te dará una oferta, mira también hace ofertas, hombre. Te dirá lo que necesitarás para hacer el intercambio, solo tendrás que llevar, requerir un lugar indicado para ejercer la caja de armas, mayor equilibrio, tendiendo a vuestras solicitudes, aumentando las probabilidades de obtener cajas sin infecciones en las ubicaciones de ICTEC que coordinar. Vamos a hacer la actualización, vamos a cambiar de esquina a mi personaje, le voy a poner una barra así. Si, valga no monedas. Aquí está la entrega de ellos. Ah, acá, ya. Es que si ven porque subo videos de otros eventos que ya pasaron, pero los subo hasta ahorita, en lo actual, que ya borraron esos eventos. Es que estoy subiendo videos del pasado, es que no me da tiempo para subirlos, ando con, ando a tener que editando, atender a todos en YouTube. Suscribiéndome, no me da tiempo casi. Sí, tío, 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 no subo este video así de bola, de lo demás ya subo. Ahí tengo videos guardados del Bunker Alfa, y ando al piso 2, completándolo. Muchos también me están pidiendo que vaya al Bunker Alfa, yo ya fui. Me lo pasé en el piso 2, y el 1, el 3, por la mitad, no sé. Y en un machete, y la madera está, pintura para la moto cuando ya la tengo. Es que lo raro es que me dan puras piezas de vehículos, que uno ni siquiera los tengo en fábrica. Ni siquiera me dan los de la moto, pero los de los otros posibles. Del todoterreno yo no lo voy a hacer, hasta me están dando piezas del todoterreno y también del camión zombie. Esto ya va a venir para una actualización, no sé, para tener otra base. Otra base va a ser una almacén gigante, así, que tenga protección, que tenga puertas de hierro. También estoy reuniendo los tickets, porque que necesito ya para... Que ya abrí los dos cofres estos, de tickets. El de los cupones rojos y los verdes, nada más me falta el de los amarillos, que estos también estoy reuniendo. Y de los verdes, pues ya estoy volviendo a tener los 20, que necesito. Que con 20, pues ya alcanzas. Para los amarillos, pues 25, y para los rojos, pues 30. Más carito los 30. Pero ya lo hice, porque me dieron 30 cupones de regalo. Que mira, bien, bien caro que es este, las compras de este juego, pero... Pero, muy buena onda que son, que regalan muchas cosas chetadas, como me regalaron una cámara, mira, una cámara. A ver, una cámara bien cheta, vea. Oh, lola. Mira todo lo que me regalaron. Mira. Y lo más caro que hay en este juego es esto. Ni siquiera nadie lo puede comprar, mira esto. Sala de metal, mira que cae. Vale mil pesos. No había que decirlo, dos mil. Calamar. Como me dice Spin Shift, que calamar lo viola, ¿no? Chavos, mañana vuelve Spin Shift. De la Gol, mañana, el miércoles. Esto se duplicará, así que no te pierdas la opción de ganar dinero fácil mediante Bitcoin. Andale, denme mi... Mi car. Mejor dame mi pieza de motor, orale. O sea, malo. Dale. Dame la pieza. Ay, siempre me tienen que dar basura. Siempre cuando hay monedas, me tocan la moneda, cuando hay tornillos, me tocan. Bueno, no me importa. Que no me gustan las ruletas, siempre tocan. Pero si ahí está modificada, siempre te va a tocar las mismas cosas. No te va a tocar cosas diferentes. Ojalá, por favor, que arreglen eso. Tienen que tocar cosas variadas, no las mismas cosas. Supone que es una ruleta. Como que esté bien. Ay, ¿por qué se me mueve esta cosa? No, a ver. Ahí está. No, que no se me ponga por ahí. Que se me va solo. Lo voy a poner acá. Vamos a agarrar agua. Vamos a agarrar mi macheta. Ay, que va a orinar. No, pero no orines el agua, menso. Se contamina. No, que tengo mucha agua. Y ahora ya huele a no sé qué. A ver, no me hagas. Vamos a ver tornillos. Vamos a ver las tablas. No, no. Estas sirven. ¿Se pueden? No, no se pueden. Estas ya sirven para el camión zombie. Mira, que es este. Y ya lo van a añadir esto. Mira, ya modificaron las gorras tácticas. Cambiaron la apariencia. Vamos a ver qué cosas nuevas ha agregado. Y era acá. Bueno, que ya porque añaden el titanio y la madera fresno, para que podamos hacer esto. Bueno, hay un hacker que tiene como muchos helicópteros de estos, así, en piezas. Que lo saco. Y bien que no tienen, y bien que estas armas, estas cosas no existen ahí. Vamos a ver, vamos a ver cómo me voy a poner barba a mi personaje. A ver dónde era. Se cambió aquí. A ver, vamos a poner pelo. Bueno. Lo voy a poner así. Mierda. Lo voy a poner. cabellito parado pero dice el personaje sin varo ahora si cabellito parado ya lo voy a ponerse ahí lo voy a poner así yo parecí un monstruo y persona que tiene color café entre verde como que están fusionados esos dos y tiene ese color se ve como si estuviera con la oscuridad ahí en el búnker sin luz cuando salí de la playa no me puse bronceador no hay hambre no lo voy a poner este así no, no, no ahí está ahí está hay que hay que tiene hambre mi personaje pero no te comas toda la comida si no te vas a hacer pancho y se bañó con tu mochila mis cosas se están mojando la madera se le va a hacer rara aquí voy a almacenar el carbón que va a ser acá a ver dónde está aquí está mira soy full full la armadura esa solo que me faltan las botas ya termine de hacer todas las paredes en total perdónenme por si subo videos del pasado pero lo tengo que hacer primero voy a subir este que este es del futuro bueno de presente esto no se van a hacer del pasado quiero tener incluido el búnker alfa a ver ahora sí lol ya acabé toda mi casa de mejorar en serio me falta esto bueno no importa seguir farmeando hasta morir entonces voy a mejorar esta parte para que pueda poner las paredes me instalo en muchas aplicaciones también la comienzan points 2 y ni siquiera me funciona al menos me salve que también si lo hago no tengo pues me pueden banear la cuenta pero mejor no lo hago no es cielo yo probé esas dos pero no me sirve ni siquiera me dan el simulador dicen que te dan un simulador para engañar a la gente pero algo si me pues tengo uno que no me funcione porque también me pueden banear la cuenta los desarrolladores o sea aplicaciones para modificarlo el juego voy a hacer temas fácil rápido 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 no se 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 a ver a ver el comerciante queda alguien vivo no tengo una nueva mes remesa de armas pero no hay muchos no hay muchos muchos artículos entonces hago un trato puedo encontrarte estar en mi sitio habitual ya toco contigo tres vendas un botequín diez de alcohol bueno me voy a llevar un arma por si acaso no se si te lo tengo que rescatar de algún zombie o algo yo me la llevo por si acaso o también por si se vuelve loco y me quiere matar a ver mi machete ¿dónde está el machete? aquí está pues está bien desgastado voy a usar uno nuevo o la pistolita esa que está nueva que ahí está y otra pistola que es la láser bueno este machete este es el que más a ver voy a comparar bueno voy a usar este para ahorrarme que está más que está menos desgastado aquí está guardando mi bate pero voy a no me lo guardo y aquí te voy a dejar porfa no te me escapes y te dejes que te arronar a ver ahí está a ver que me dijo que me lleve tres vendas por mis vendas menso 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 me gasté la de una venda que menso soy a ver ¿cuántos botequines dijo que era? ¿cuántos? un botequín pues ya agarro pues ya agarro los diez de alcohol aumentamos el botequín aquí está ya tengo otra vez que menso ay que menso soy me confundo con el botón de usar este ay que menso soy menos tengo muchos de estos a ver ¿cuánto alcohol dijo? diez y ahora acá hay uno nos juntan los otros que tenía acá aquí están entonces no los vayas a usar a lo bueno que no se pueden usar va me voy a llevar comida para regenerar ahora por más comida porque es que me está acabando me está dando hambre y sed ay mi personaje se está haciendo paño que come puro que es bien comelón el personaje no la come que le da hambre que le da sed se supone que que cuando da sed es cada cada no sé cuantas horas no que cada dos minutos de hambre eso no es en la guerra pero bueno así es el juego tiempo de juego en verdad vamos a ver vamos a ver Ahora ahí está, ya llegamos Mira, ya eliminaron el destino ¿Por qué nos pide? Ahí está Ahí tengo la cajita de armas Ya desbloqueé Esa cosa que me dijeron los Los riders para que puedan Bueno, esa cosa que me dijeron Que vaya, haga tres tratos con el comerciante Ya lo hice, creo Nos vamos a abrir la cajita de armas ahorita Vaya cuando lleguemos a la casa Esta entregaría Ya la abrí Si uno me dijo que vaya al búnker por cosas y bla 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 Pues ya fue Ya fue en verdad Pero no subí el video donde yo estaba Porque es que no me da tiempo Y era un garrote No sé qué me va a tocar Una K o una Ventures La Ventures por lástima me la tuve que gastar En el búnker Y una K-47 Y una K-47 Y una pistola Y una escopeta Dice Las armas de fuego Si me gustan Para matar a los frenéticos Y cuando vienen hordas Y hordas De los gorditos Los panchos También Al menos tengo una pistola Para matar a los frenéticos Y otra pistola Que es muy valiosa Que Está modificada Así que tiene un poco de valor Pero no la quiero gastar Aquí tengo una M Que está Tiene cargador extendido Aquí Yo creo que sí Va a durar un poquito Pues bueno Sobre todo No le deis Suscríbete al otro video